Música Nosotros la problemática que tenemos aquí en el municipio de Lobo es que la empresa Engesa nunca nos han querido reconocer el daño y el perjuicio que nos han hecho que nos tienen aquí en el municipio de Lobo que prácticamente nos tienen aguantando hambre a nosotros ni a Nancy nos quiere reconocer la empresa el daño tan grande que nos ha hecho nosotros los pescadores artesanales en el municipio de Lobo de que nos han matado lo que es todo el pescado prácticamente nativo que es de acá del departamento del Huila Un saludo muy especial a la gente de Barcelona y les pido rotundamente que nos colabore y nos ayude a nosotros aquí los huilenses en el municipio de Lobo y a todos los que son los pescadores artesanales de la margen del río Magdalena Muchas gracias por su atención Que esto siempre sigue siendo un impacto para los pescadores artesanales que vivimos en estas áreas Nosotros aquí, parte de familias, estamos aguantando hambre Por eso yo en otras entrevistas les he dicho que el caso que cometió la multinacional IGESA y el gobierno de Colombia es un impacto criminal ¿Por qué? Porque hay mucha mujer embarazo que aguanta hambre y miseria Y nosotros sabemos que nos tocó desplazar a las familias, a los pueblos, a las ciudades donde tenemos familiares a que les den la cuenta que ya nosotros estamos muriéndonos de hambre aguantando hambre y miseria Hace ya más o menos 7 años que tenemos este impacto Y hasta la presente no ha llegado ninguna identidad del alto gobierno Mucha menos de los derechos humanos a preguntarnos si aguantamos hambre o morimos Nosotros estamos muriendo lentamente, miserablemente Por lo menos la pesca que era del lugar de un subsistir de los seres humanos que la dejó Dios Para parte de los colombianos o de los del mundo subsistiéramos Ya la están convirtiendo en una ley de que no pueden dejar pescado Lo mismo que estaban haciendo las bar en los campos No dejaban pescar, no dejaban comernos Entonces de qué va a subsistir el pueblo colombiano cuando nosotros venimos desplazados por guerra y rumores de guerra Yo por lo menos vengo desplazado de la guerra del 60, vengo desplazado por otros rumores de guerra Y vine a la orilla del río donde podía tener sosiego Nosotros teníamos aquí un área que nos dejaban ocupar 50 metros fuera de la orilla del río para afuera Ahorita nos desplazaron de estas áreas Entonces qué era lo que había hecho el presidente de Colombia Aquel fue el que colocó la primera piedra en la represión de Quimbo para darle viabilidad y funcionamiento Vernos restituidos de la seguridad alimentaria Y vernos obligados a que nos pagaran las compras de dinero Muchas gracias 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 ¡Gracias!